Es un mundo de oscuridad El pecado de Cain ha engendrado la abominación que vaga de noche en busca de sangre fresca Joder, que yuyu Los miembros de la estirpe han tenido una gran influencia durante toda la historia de la humanidad Conspirando unos contra otros en una interminable guerra santa, la Jihad Su progenie inmortal sigue entre nosotros Oculta a los ojos humanos mediante una elaborada mascarada ¡Uy! ¡Un vampiro! Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos al canal Hoy les traemos una nueva entrega de un nuevo juego llamado Vampire de Masquerade Redemption Vamos allá a ver que nos encontramos Jugador ¡Pum! Nueva partida Moravia 1141 antes de Cristo Después de Cristo Coño Parece que hay muertos, tío Me llamo Christophe Romuald Soy un hombre de Dios y un soldado de la causa divina ¡Uy! ¡Uy! Madre moría No, miseria Soy la hermana neta ¿Dónde estoy? En Praga En el convento de los caballeros de la Cruz Roja Pero guardad silencio La Cruz Roja Debo regresar a mi Mi señor, no os mováis, os lo ruego ¡Uuuh! Vuestro capitán dejó una carta antes que la hermandad de la espada continuase con su cruzada ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Habéis prestado un gran servicio a la cristiandad, joven caballero Esta noche daré las gracias al señor por haberos devuelto la vida Para que podáis enviar más pecadores al infierno ¡Ja, ja, 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 ja! A mi señor, os brindo mi gratitud por devoto servicio Estoy en deuda con vos El color de vuestras mejillas es suficiente pago Pues el tío ese que ha salido ahí, que tiene que ser como un obispo, un arzobispo muy cristiano, no es Porque el cristianismo dice ama a tu enemigo Y no matarás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uy, uy! ¿Qué pasa por ahí? Cargando Esa noche en el interior del convento ¡Uh! ¡Qué gráficos más chulos! ¡Qué gráficos más chulos, tío! El juego ha cambiado brutalmente ¡Ahí, ahí! ¡Coge la espada! ¿Eh? ¿Qué está pasando por aquí? ¡Cucha! ¡Dale! ¡Ha muerto! ¡Pero sigue golpeando! ¡Hala! ¡Se ha costado! ¡Oh! ¡Christophe! ¡Vuestra herida! ¡No! ¡No es nada! ¡Es solo un rasguño! Eh, parecía que era algo más, eh Los poderosos muros de Praga mantuvieron a raya a los demonios una vez Pero los Slash han alcanzado la mina de plata del este Con un refugio tan cercano a la ciudad Pueden deambular por las calles a su antojo en la noche matando Y realizando actos peores Muchos habitantes de la ciudad han sido arrancados vivos de sus casas con malos propósitos No permitiré que os lleven Oh, señor Eh... Mañana me ha de entrar en la mina de plata y sacaré esas sabandijas de sus escondrijos Mañana me adentraré en la mina de plata y sacaré a esas sabandijas de sus escondrijos Ahí estamos No debéis hacerlo Estáis heridos de gravedad Aquí ni dolor Estoy decidido Pagarán con su sangre el miedo que os han provocado Oh, señor Si os hicieran algún mal, mi corazón Anezka ha marchado Parece que se ahoga Ya habéis hecho perder a este caballero mucho tiempo Mi corazón Cristof, el señor aprueba vuestra ira Rezaré para que salgáis victoriosos No fallaré Bueno Cargando El convento Descanso Cristof, humano Acólito Ex, total que será experiencia Salud, maná Fe Humanidad Fuerza, destreza, energía, percepción, inteligencia, talento Carisma, manipulación, apariencia Madre mía Todo lo que hay aquí Invierte estadísticas del personaje Ok Bueno He estado mirando los controles del juego Y por ejemplo Con la X Mueves la cámara Dejando la pulsada A ver que pasa aquí Recupera las minas de plata De Bon Abandona Praga por la puerta esta Y dentro de las minas Acaba con los monstruos que la habitan Oh, vale Baúl Aquí no hay na Carta de Sircúbert para Cristof Mi buen compañero Cristof Vuestra valentía iluminó el día de la batalla en las montañas de Moradia La hermandad de la espada aplastó a los bárbaros paganos Y va a la caza de las hordas dispersas por el este de Hungría Cuando el último de esos salvajes haya muerto La guarnición regresará a Praga Y vos podréis uniros a sus filas Hasta entonces Los cuidados de las hermanas os devolverán la salud Si está en la voluntad del señor Que sobreviváis a vuestras heridas Todos vuestros compañeros de la hermandad Rezan por vuestra pronta recuperación Porque no pueden permitir que os corrompáis en un decadente mundo de lujuria Mientras se sacrifican Mundo de lujuria Quizás vuestra espada pueda ponerse al servicio del arzobispo Giza Hasta que nosotros volvamos a recogeros Que la bendición del señor esté con vos Sir Capver Hombre, lujuria, lujuria, lujuria Lo que sí dice lujuria en un convento Pienso que como que no A ver un momentito Opciones Sonido Bajar un poquito más la música Listo Anezca Oh señor Rezo por vuestra seguridad ante un viaje tan peligroso Ah, bueno Coño, con los gráficos que son preciosos, tío Te sientes en la edad media, eh Aquí No hay nada Baja Ciudad vieja La agradable luz del sol despeja el recuerdo de los horrores ocurridos durante la noche ¿Cómo puede la buena gente de Praga seguir con sus quehaceres con este mal en sus tierras? Pero que bonitos que son los gráficos, tío Voy a bajar un poquito más la música Bueno, vamos a ver Catedral de Santo Tomás Pero de aquí es donde vengo, ¿no? Caballero de San Juan Salve, cruzado Salve, caballeros de San Juan Es bueno oír la voz de un compatriota francés Los caballeros de San Juan estamos lejos de casa y deseo volver a Francia No digáis eso De buen grado iríamos hasta los confines de la tierra al servicio de nuestro señor Buenos días tengáis Bueno Escucha Escucha Un monje Taberna de los cuatro ciervos Oh, este está atajado, ¿eh? ¿O qué? ¡Camadero! Salud, caballero y sed, bienvenido Dicen que queréis purificar las minas Los demonios han impingido grandes sufrimientos a los ciudadanos de Praga Nuestros artesanos carecen de plata para trabajar Y muchas familias nobles bendigan ahora limosna Por favor, aceptad lo que mi modesta posada os puede ofrecer Y que la bendición del señor os acompañe en vuestra cruzada Vale, ¿y qué me puedes ofrecer, tío? Elixir curativo Aumentar salud más 50 Solo no vampiros Eh Vale Madre mía Que este hombre está más cargado que la burra de Juan Valdés A ver No puedo salir de aquí Hacia esa puerta Bueno, pues sal Nada El juego bonito, ¿eh? El juego muy bonito Y la música también está muy chula Por aquí creo que hemos venido ya Estamos retrocediendo, me parece Así que A ver La M era el mapa Este soy yo Taberna de los cuatro vientos El convento ¿De qué hemos salido? Puerta este Minas de plata Bueno Pues 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 bueno Vamos a dar vueltas por aquí A ver qué encontramos Hacia el barro norte Cerrado Sí Cerrado Bueno Pues nada Escucha un viejo Con su bastón y todo Me cago en todo Coño ¿Qué es esto? Para, 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 para A ver qué le hago yo ¿Qué es esto de aquí? Universidad La ciudad bastante grande Vale Vale Una mujer leyendo, ¿no? A ver qué, a ver No le veo la cara Puerta hacia las montañas De Bon Viejo A ver qué se cuenta este Tened cuidado Cuando crucéis las puertas De la ciudad Buen caballero Porque pocas veces Se vuelve a saber De aquellos que se aventuran Por esos caminos Tras la caída de la noche Incluso los guerreros Más fuertes Son desaparecidos Las calles de Praga Ya no son seguras Al anochecer Pero tras los muros De la ciudad Se encuentra El verdadero infierno Un infierno Que se propaga Desde el castillo De Miserad Vale Lo tendré en cuenta Tened cuidado Con las minas Cruzado Si los mortales Pudieramos matar A esos hijos del infierno Los caballegos de San Juan Ya lo habríamos hecho Cerramos estas puertas Cuando los últimos rayos del sol Mueren en las montañas Entrad antes de que se haga De noche O esperad hasta el amanecer Rezaré por vuestro regreso O bueno Esos carros Siguen llenos de mineral Los mineros Deben de haber huido Del lugar Y los demorios No han creído oportuno Continuar con un trabajo Tan molorable Bueno Pues parece que hay que entrar aquí Amigos Minas de plata De bond Minas de plata Uno Voy a guardar partida Esta misma Guardar El olor de tierra Recién removida Está viciado Con el olor De la muerte ¿Qué misterios se gestan aquí? Esta pobre alma ha muerto Sin ninguna herida Salvo un arañazo En el cuello Salvo un arañazo Salvo un arañazo En el cuello Dale, dale Coño Ha explotado Bueno Vale A ver Un momento Ah Hay cosas Pues A ver un momentito Entra para acá A ver si se puede subir No se puede subir No se puede subir Parece ser Bueno Pues Tira por aquí El El Zlaccha Pero ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? A ver Dejarme en paz Activar panel de inventario Activar panel de disciplinas Ver 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 mapa Que estamos aquí Reagrupar Posición de ataque Posición neutral Posición defensiva Bueno Bueno Vamos a quedarnos Creo que esto es a la hora De que nos ataquen Lo que nos pueden dar Quiero decir Con esto quizá Haremos más daño Pero también será más fácil Que nos golpeen Pondré esto que Pondré esto que Ni mucho ni poco Ni chicha ni limona Amigos Pájaro ¿Qué hace? ¿Qué hace? Amigos Monedas Bueno Pues coge Se estaba comiendo Un caballo Madre mía ¿Dónde me he metido Tío? Tío A ver por aquí Amigos Bueno Está bien Esto que por aquí No tiene salida Pues entonces Tengo que bajar Esto está cerrado Por aquí Tengo que bajar Por aquí Hemos venido Así que quizá Habrá que tirar por aquí Ok Por aquí Por aquí Por donde he venido ¿No? No No Por aquí No he venido Yo No Sí 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 No 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 Me he equivocado Vuelve Vale Bueno Era evidente Por Como estaba el cadáver Estábamos retrocediendo Pero bueno Vamos a ver Hombre Yo dudo que este nivel Se acaba aquí Vamos a ver Tiene que ser por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Pero aquí ya hemos venido antes A pájaro Vale, joder Joder Perros salvajes No, son ratas Coño, 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 coño Pues son inmensas Cojones con las ratas Son del tamaño de un perro Oigo ruidos, tío Bien, más bonicos Que te acuestes ya Aquí no hay nada Coño, otro bicho ¿Qué ha hecho? Vamos Acuéstate ya Ahí Bueno, pues Pues, pues, pues Yo creo que esto es como un pequeño laberinto Es por aquí Si es por aquí Es por aquí, es por aquí Porque si no No estaría esto Agua bendita Daño Daño Fe Velocidad 60 Munición 1 Vale Vale Hostia Garrote Inventario Daño 20 Precisión 10 Precisión 0 Porque uno pone letal Y el otro pone tocado Vamos a probarla El arma A ver Cómo se comporta Es más veloz Más precisa Pero claro Hace menos daño Me parece Hombre, si no me funciona bien Me la cambio y ya está A ver Es por aquí Ya estoy más perdido Que un pulpo en un garaje No, por aquí venimos Entonces por el otro lado Entonces por aquí Coño con la rata Bueno El nuevo arma Coño Coño Todo lo que hay ahí Vamos a ir sacándolas Poco a poco De hecho Creo que viene una para acá Las otras no me siguen Ya se viene para acá Te procede un poquito Para que las otras no te vean Chop, chop ¡Ey! Joder, dejarme Esto está lleno, tío Ratas Pero son gigantes Coño El bonico El bonico El bonico Toma Venga, muérete ¡Ay! Tu madre Embañador Venga No Este arma Me gusta muchísimo menos Así que Me la cambio Será más precisa Pero hace menos daño Y tardan más en morir Tardan más Más en morir Garrote Vale Vamos a enfrentarnos Poco a poco Es que la espada ¿Dónde va a parar, tío? La maza Hostia ¿Y esto? Ah, mira Se me deja bajar aquí Eh, eh Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Venga, morir Putas ratas Ratas de cloaca Y la polla He oído ruido Quizás sea por esta Ratita Abogado Sal ratita Quiero verte la colita Vale Viene uno para acá Los dos han quedado ahí Pasmados Para que me siga A su muerte Hola, amigo Salud Salud 48 Maná 110 C50 Vale Vale, súbelo azul Amigo Chop, chop Viene la ratilla Bueno, pues que venga A ver, ratilla Ven para acá Sí, ven para acá Ven aquí con tito Nachuelas Ala, acuéstate ya ¿Ha muerto? Ha muerto Aquí yo creo que conviene ir matando a los enemigos de uno en uno Escucha las ratas que están ahí Me cago en la puta Venga, muere Vamos Ahí A ver, primero vamos a ir aquí Ahí está Ha muerto, ¿no? Vale Cofre del tesoro Espada ancha fina A ver, un momentito Inventario 30, 90 35, 10 De precisión Y velocidad 99 Evidentemente Me la cambio Porque es muchísimo mejor Bien Que se preparen estas impías criaturas A ver Era por aquí, ¿no? La verdad es que me estoy mareando con tanto pasillo No, es por aquí, es por aquí creo A ver Sí, creo que es por aquí Y yo no la mala retrocedo y ya está ¡Hombre! ¡Otra ratilla! Venga, mátala ya Y que se acuer... ¡Ay! Bien Y aquí arriba ¿Qué es lo que hay? A ver Esto que no tiene salida Aquí no puedo yo subir No tiene esto salida Me extraña un montón A ver, a ver un momentito Parece que tienes Estos dos bifurcaciones ¿No? Por una he vuelto Creo que es por aquí Ah, no, 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 no No, 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 no A ver, a ver Por aquí Madre mía Las vueltas que estoy dando en esta mina ¡Ay! ¡Me cago en la puta! ¡Muere copón! Vale Parece que este es el camino Hola, monedilla Venid aquí ¡Monstruos del averno! ¿Qué cojones se ve aquí? No sé lo que es Bueno Ni lo sé Ni me importa Este parece que es un camino Y por aquí hay más Bueno Exploremos Yo realmente Vamos a dar vueltas A ver que encontramos Aquí parece ser que no hay nada Yo ya aviso de entrada Que tengo muy mala orientación espacial Esperemos dar las menos vueltas posibles Por aquí Por aquí Porque esto Parece que es un laberinto Por aquí Por aquí por de entrada ¿O no? Esto no tiene salida Ya de hecho Me acabo de perder Creo, ¿eh? La, 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 la Creo que por aquí Podría ser un camino O por aquí Por aquí, por aquí No, 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 no Por aquí he venido Por aquí he venido Por aquí he venido Porque me acuerdo yo de De la cosa esa en el tablón A ver, tiramos por aquí A ver que encontramos ¡Hostia! Ahí está el muerto El que nos encontramos Al principio Y... Sí, hemos retrocedido Un montón O sea, esto parece que es un atajo Pero para volver a salir de aquí Con lo cual Pues, pues vaya mierda Porque yo no quería volver aquí Vale, entonces lo que hay que hacer Es tirar por esta zona Por aquí, por aquí ¡Ah! Me han hecho retroceder Un montón, colega Pero bueno No importa Ahora hay que buscar otra vez La... La puerta esa Que tenía un montón de musgo Que era por aquí Aquí Se ve que las minas de plata No tienen ningún tipo de mapa O sea, que te jodes, tío Aquí a la aventura Esto no tiene salida Esto es lo de antes también ¡Ay! Madre mía ¿Qué me le costó El que poquito me quejo El que creó este laberinto Se cubrió de gloria, eh Conmigo desde luego Se ha cubierto de gloria Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Se ha visto algo en la pantalla? Estoy saliendo No, 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 no No, no, no Nachuelas A ver, céntrate Hay que buscar la salida De este sitio Por aquí No, por aquí no No, no, y tampoco por aquí Si es que aquí... No, 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 no Retrocede Por ahí no hay nada Por aquí, ¿no? Es por aquí, es por aquí Es por aquí, es por aquí Es por aquí Vale, parece que hemos recuperado el rumbo Sí Hemos recuperado el rumbo, amigos Haga falta No meterse por donde no se debe Hay que seguir por aquí Y ahora Habrá que seguir Por aquí el mugillo Por donde hemos entrado Así que creo que habrá que seguir Por esta zona Porque por aquí subimos a un sitio Que no tiene salida Ah, mira, mira, mira Un camino por aquí Y otro por abajo Pero voy al mismo... Ah, voy al mismo sitio Parece Bueno Vamos a ver Ay, madre mía Podemos tirar por aquí O por aquí Ahora Vale Si encontramos enemigos Vamos por buen camino Significa que por aquí ¡Hay un tembola! Han muerto Vale Vamos a salvar de nuevo partida Minas de plata Minas de plata 2 Vale Pero esto es enorme, tío A mí lo que no me gusta Es que sea un laberinto No me gusta nada Que sea un laberinto Un escudo Letal 15 Tocado 15 Grave 10 Recupero este tesoro De las garras del diablo Y lo consagro A la causa divina A ver Inventario A ver Que me cago Sal de aquí Joder Ahí Muere copón Eh Me lo he puesto Eh Mirad ahí con el escudillo A ver Podemos subir aquí Podemos subir ahí Bien Vale Eh No soy así Parar por aquí el vídeo Porque llevaré bastante de juego Y ahora ¿Por dónde tengo que tirar? ¿Por aquí he venido yo? ¿O por aquí es el camino? Me parece que por ahí he venido Y hay que tirar Por aquí creo A ver Vamos a ver No Por aquí Por aquí vuelvo Por aquí estoy volviendo Creo yo Por aquí estoy volviendo Ya lo dije yo Que tengo muy mal Muy mala orientación espacial Sí Efectivamente Pues por aquí No Esto creo que no tiene salida O si tiene salida Vale Vale Es por aquí Me parece que es por aquí ¡Hala! Vete y te acuestas ya Hosti tú Retrocede Retrocede Ven aquí que venga el solo Que deja su compadre Creo que he visto dos Ven aquí Chop, chop Venga, cae ya ¡Hala! Betty te acuestas Te acuestas Joder Que no para de atacarme aquí la gente Cinta de onice APA 5 Vale Esto por aquí algo brillo Y la polla A ver, a ver Retrocede Corre, corre, corre Corre Joder Morid Copón Ah, hijas de puta ¿Están esperando su momento o qué? Vale Mueren Otro bicho de estos Alas Acué Se ha costado, ¿no? Vale No No quiero tirar por aquí Hombre Yo con tanto bicho Como hay aquí La verdad es que No me extraña que los mineros Salieran por patas Porque aquí hay más gente Que en un examen de oposiciones Bueno A ver Creo que es por aquí el camino, ¿no? Se ha oído Hola, mijo Ana, acuéstate No puedo Bueno, ojo Que este parece que es diferente Aunque no puedo acercarme a él Acha oxidada No lo puedo guardar Me parece, ¿eh? O quizá Si redistribuyo las cosas A ver Déjalo aquí A ver Vale No me cabe Me parece A ver Que es lo que hace esto Me ha quedado claro Veinte Vale Déjalo Coge esto Esa es la que tenemos equipada Así que nos la quedamos Bueno Tira de la palanca ¿Qué pasa ahí? Va para arriba Ah, mira Se está quitando esto Pájaro Pájaro Ven aquí Uy Cúrate A ver, espérate Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate Que aquí hay mucha gente Vente para acá Vente para acá Corre, corre, corre 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 Que viene para acá Que me quiere quitarle el tabaco Ahora vamos a ponernos aquí Y así creo yo que los otros no podrán seguirle ¿Qué decir? Me enfrento a este Y los otros no pueden hacer No pueden pasar por el pasillo Hoy Vamos copón Ahí Se ha acostado Ah, están ahí Vale Joder Madre mía La de gente que hay aquí Me cago en todo Ahí Uno que se muere Otro que también se va a morir Y ahora Agua bendita Pues vale Por aquí parece que no hay salida, ¿no? La salida será por aquí, ¿no? O por aquí es por donde estoy volviendo A ver un momentito A ver que yo me centre No Vale, vale Sí, iba yo por el buen Eh, eh He visto ahí algo brillando Aún así iba yo por el buen camino Es por aquí Creo que sí A ver, aléjate, aléjate Vente pa'cá, vente pa'cá, vente pa'cá Que me sigan por el pasillo Y así me enfrento con ellos de uno en uno Ahí, muere uno Que te acuestes ya, hombre Vete y te acuestas Vale También veo que es un juego Que premia mucho la exploración ¿Es por aquí? Sí, es por aquí Mientras haya gente mala Vale Ahí Cúrate Daga Escucha, escucha, escucha como corre Escucha como corre Me tiene miedo Ven aquí Ven aquí Uh A ver, un momentito A ver, voy un momentito a sal... A ver, pa'cá Vamos a guardar partida Vale Bueno, pues yo creo que aquí voy a dejar el episodio Aquí yo no sé qué coño es lo que hay aquí Una especie de altar ¿O qué coño es esto? Bueno, aquí vamos a dejar el episodio ¿Saben con este vídeo? Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Le pueden dar al vídeo Me gusta también Sé que quiero apoyar a este canal Para que siga haciendo un vídeo A esta galaña Pues se pueden suscribir Que gratis se pasa muy bien un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego, Lucas No puedo, no puedo, no puedo Nos vemos en los juegos No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo